Muy contento, al final es el club que me ha visto crecer desde Alevines, llevo 12 años en el club y también desde pequeñito mi sueño era jugar en el Valencia, entonces formar parte del Valencia para mí es un sueño. El día a día con el primer equipo lo que me está haciendo es ayudar a crecer como futbolista y a mejorar cada día un poquito más. Me siento valorado en el club y al ser el club de mis sueños pues al final la decisión más acertada es seguir con ellos. Sentimos mucho el apoyo del club en el caso de poder tirar para arriba y cada día seguir mejorando y eso lo tenemos muy presente en el día a día. Se lo dije a mi padre porque mi padre es el más cercano al fútbol y como mis inicios han sido en el Portuarios y estaba muy cercano al Portuarios fue decírselo también al club que también me ha visto crecer de pequeño. Fui a las instalaciones y se lo dije al presidente, a todos los chavales que estaban en la academia. Me dieron la enhorabuena y que confían en mí para llegar y cumplir ese sueño. ¡Suscríbete al canal!